En tres importantes operativos, la Policía Antioquia logró la captura en Yarumal de un integrante del Clan Usuga y de otras cuatro personas pertenecientes a las bandas El Laberinto y Las Cabañas que delinquen en Río Negro y Bello, respectivamente. Uno de los capturados en Río Negro es el presunto responsable del homicidio cometido el pasado domingo en el corregimiento de San Antonio de Pereira. La persona que asesinó fue Juan Carlos Serna, de 28 años, y al parecer esto es por tema de vendetta, el tema de alucinógenos. Asimismo, se aprendió un joven en el mismo municipio de Río Negro, alias Brian, de 17 años, el cual se le incautó cuatro armas de fuego. En Yarumal se logró aprender a alias El Flaco, supuesto integrante del Clan Usuga y sindicado de realizar ataques a la policía. Esta persona está relacionada con una tentativa de homicidio contra los funcionarios, en este caso los policías, que estaban laburando, que estaban trabajando el 17 de diciembre del año pasado, del 2015, y cuando iban pasando les arrojaron artefactos explosivos y esta persona es la doctora material y en este momento está ya a disposición de la cárcel de Pedregal. En otro caso fueron capturados dos supuestos integrantes de la banda Las Cabañas, que operan andes y a las que se les incautaron armas y droga.